Siendo las 5 y 59 de la mañana de este miércoles, se presentó un movimiento telúrico con epicentro en Montpós, el departamento de Bolívar, con una magnitud de 5.7, el cual se sintió fuertemente en el municipio de Ocaña y demás municipios que comprenden el departamento norte de Santander. En medio de la crisis mundial que se presenta, este sismo ha generado más tensiones o sobra en toda la comunidad.